por dominar la zona a través de estas campañas, de estas guerras floridas pero es que no pudieron, tuvieron muchas bajas como en el caso ya vimos lo que comentó Mote Kusoma primero que ya habían sido muchas muertes y mejor le echaron Cocolti y Aoyoti en vez de Xochitl y Aoyoti entonces aquí en el Códice Mendoza se puede ver también los cautivos ahora, identificar este suceso de cómo se hace esta alianza en 1519 los tlaxcaltecas con Cortés era común, o sea, si vemos que son unos traidores que no sé qué, lo hicieron por circunstancias complejas que van más allá de este nacionalismo, de esta mexicanidad entonces es importante también apreciar los huejotzincas, cholultecas también se habían aliado con los aztecas ya en periodo posterior en el que estaban en este contexto de hecho con los huejotzincas y los cholultecas los mexicas también realizaban otro tipo de guerra florida había una especie de olimpiadas como en el caso de había competencias de versos, de cantos o sea, eran artes gladiatorias es decir, lo podemos llamar, o artes guerreras pero también artes plásticas, o artes visuales, o artes sonoras entonces, la alianza de los tlaxcaltecas con Cortés es lo que tenemos en común, ¿no? pero, de hecho, también los mexicas intentaron aliarse con los tlaxcaltecas cuando los españoles llegaron eso es lo que muchas veces tendemos a conocer tan poco, ¿no? aquí hay otra imagen de manuscrito de Tobar donde se ve igual el estereotipo, ¿no? el guerrero amarrado ahí en combate gladiatorio esperando la muerte a otro, y llegaba uno y otro y otro hasta que lo mataban eso es el cuento entonces, ahora vamos a ver estas citas de Islizochitl también, de la página 268 donde vamos a ver que hicieron una embajada con Tlaxcala, los aztecas, o mexica persuadiéndoles que matasen lo echasen de sus tierras a Cortés y los suyos pues era gente extraña que venía con gran codicia de usurpar y quitar los señoríos y otras cosas que a su propósito alegaban trayéndoles a la memoria ser todos deudos y de su linaje por cuya causa, dejando aparte pasiones y contiendas pasadas tenían más obligación de favorecer a los suyos y pues por toda esta circunstancia de guerra cruenta que habían hecho los mexicas contra los tlaxcaltecas pues nada más no se pudo entonces, de ahí había esa decisión política militar que habían tomado los dirigentes mexicas pues les costó en gran parte esa enemistad y que esta ciudad fuera destruida y conquistada entonces vamos a identificar para terminar con nuestra sesión con una cita de Joseph Acosta Historia Natural y Moral de las Indias nos dice en los indios hay algún conocimiento de Dios comúnmente sienten y confianzan un supremo señor y hacedor de todo aunque es cosa que mucho me ha maravillado que no tuviesen vocablo propio para nombrar a este Dios en los indios hay algún conocimiento de Dios comúnmente sienten y confianzan un supremo señor y hacedor de todo aunque es cosa mucho me ha maravillado no tuviesen vocablo propio entonces que esto esto que representa aquí vemos una una imagen que nos alude a este ser todopoderoso los sacrificios no se hacían a múltiples dioses ni nada y la guerra florida tenía la finalidad de llegar a conectarse con este ser supremo innombrable entonces ahora para identificar la serna este también cita que identificó en los mexicas este esta creación hacia el adoración perdón hacia el guisilopoeste el colibrí zurdo ese también era el nombre con el que conocían a este innombrable en buen sentido estos pueblos le llamaban por otros nombres también como junacú o como centeo también títulos divinos que eran descripciones de lo que es la serpiente emplumada en el códice florentino podemos también identificar sólo un dios tenían el dios único al que invocaban su nombre era Quetzalcóatl el sacerdote de su dios le decía Dios es uno Quetzalcóatl es su nombre nada pide sólo serpientes y mariposas cuerpos y alma entonces con estas otras dos láminas serán citas que nos dan alusión a que esta guerra florida iba encauzada hacia esta a honrar esta divinidad a conectar la la experiencia y hacerse digno merecedor de alcanzar esta esta dimensión en los indios de México se cita sólo este entre todos los dioses se llamaba señor por excelencia de manera que cuando juraban y decían por nuestro señor se entendía por Quetzalcóatl y no por ningún otro también códice teleriano nos dice este dios dicen que hizo el mundo y sólo a este pintan con corona como a señor sobre todos y nunca le hacían sacrificios porque dicen que no los quiere todos los demás dioses a quienes se ofrendaban fueron hombres en sus tiempos entonces lo que la guerra florida busca es que cada uno se transforme en este dios o en este poder que haga historia que haga hazañas que trascienda a la muerte en la monarquía indiana de Torquemada también nos cita algunos de los indios daban a entender que sus dioses eran o habían sido primero puros hombres puestos luego en número de los dioses por ser señores principales y por algunos notables hazañas en su tiempo que habían hecho como es el caso de Topiltzin el cual aquí está su está su rostro entonces la guerra florida está destinada a perfeccionar las virtudes del guerrero en el cual la serpiente emplumada se interpreta como un grupo de personalidades que transmitieron este mensaje evolutivo no eran los este los gladiadores del coliseo romano aquí vemos que estaba vinculado con la forma de vida tolteca con esta concepción de esta cosmogonía aquí vemos que cada persona cada guerrero cada cada tolteca se regía bajo bajo su signo se ubicaba en un tiempo en el espacio y era aquí cuando se sembraba en este campo de la vida este este ombligo este origen para tener esta esta voluntad las imágenes que estamos viendo ya son occidentales son del siglo XVI hechas tanto por tlacuilos que se aculturizaron al diseño español así le llamamos en el siglo XVI códice Tudela extracción de corazón noción de deuda vida por la vida en las imágenes de anteriores a la conquista estas no son muy comunes entonces y cuando están tienen un contexto aquí lo que nos dice lo que nos quiere comunicar esta imagen es el salvajismo esta imagen que tenemos en nuestra mente sacrificio en niños no hay posclásico aquí ven que está sacrificando el personaje al niño donde está el cuchillo donde está la sangre esta es una imagen anterior a la llegada de los españoles iconografía es hacer una lectura objetiva de la imagen aquí lo mucho que podemos decir es un personaje está parado tiene su pierna por acá en un brazo tiene a un niño parece está dormido y tiene una mano hacia arriba haciendo un gesto y tiene plumas y aquí parece que hay escritura donde está el sacrificio donde está el desmembramiento donde está no o sea es una lectura inapropiada errónea basada en este colonialismo entonces mal hecho códice florentino dice desollamiento códice aquí ya vemos de ahí perspectiva occidental cambia mucho el estilo de estas a estas y aquí sí ya se muestran estas prácticas de desmembramiento que de hecho estas prácticas eran las que usaban los españoles con las personas del continente americano después así se llamaría no este entonces lapidación igual se puede apreciar esto esto sería una guerra florida ya vimos que describían que había orden aquí están dos contra uno aquí están dos contra uno entonces donde está esa equidad apaleamiento acá se puede ver esta cavernícola prácticamente acá ya se desgració a este pobre y acá el otro también nada más acá le faltó sus picos así y acá sus cuernos y su cola prácticamente ah pues no creían también está el ahorcamiento aquí trasgrederían la guerra florida se están echando un montón flechamiento esto estaba prohibido también Kukolti Yaoyot que aplicó este motecusoma primero contra los chalcas para hacerse del granero de chalco ya después este se usaba aquí probablemente estos eran aliados este españoles y acá un pobre incauto que este igual su nombre era Kauti extracción del corazón igual apreciar la información acá también tiene tiene el corazón es una imagen creada la medida para justificar tratamiento térmico como les adquiere un pozole un pozole ahora que son ¿qué pozole? se está comiendo la payolita ya está sí la antropofagia ajá entonces si se hacían práctica de este tipo no hay que tampoco negarlo pero no en esas escalas en esas dimensiones sacrificio mexicas también hace mucho énfasis ¿no? aquí pero ¿quién está haciendo el sacrificio? aquí ¿sí ven? ¿quién tiene este? sí es una representación este interesante ¿no? muy agradecido ajá acá hay una representación también ellos no dibujaban así sus templos ni nada entonces está está manipulado ¿no? ah faltaba más ajá también hubo registros que así llegó a suceder pero se creó la imagen de que esto era por todos lados y había cabezas empaladas y esto de hecho también se llegaron a comer algunos caballos y todo por la circunstancia extrema en la que estaban pero ¿por qué se derivó todo esto? pues por la visión occidental del martirio entonces y eran también las prácticas que tenían estas culturas acá por ejemplo Teodor de Bright siglo XVI igual esta es la imagen esta fue una persona que nunca viajó al nuevo mundo y le contaban no es que pasaba esta entonces construyó en su mente esta imagen y esto es lo que los españoles y muchos investigadores hasta en nuestro tiempo tienen como referencia acá se puede ver el templo con los cráneos las escalinatas y acá los dos templos esta ¿qué pirámide creen que sea? templo mayor tiene dos esta es una imagen también que se ve la ignorancia también este es de Bright aquí es canibalismo entonces esto se trajo para allá y también se manipuló con un discurso gráfico este querían ver esto aquí está a la que se espanten el demonio ¿no? aquí sale ya está con sus cuernos y de la Collapse es una serpiente oye aquí había representaciones ¿no? así entonces dijeran este está poseído este mátelo ¿no? o sea está dirigido por este y le da consejos mátelo mucha gente murió así ¿no? este sin sentido por no apegarse al modelo de la cultura y se perdió la guerra florida por esas guerras de conquista acá está este